Muy amable. El doctor Germán Reyes Díaz Medas, por favor. Doctor Germán Reyes, bien pueda, diez minutos. Ahí me escuchan. Sí, doctor Reyes, bien pueda. Señor presidente, muchas gracias a usted, a la comisión y a su mesa directiva. Un abrazo muy especial a todos mis colegas, a los que me conocen y a los que no me conocen. Y un saludo muy especial del gremio médico antioqueño, que ha sufrido, padecido, conjuntamente con el resto de trabajadores de la salud del país, esta pandemia. Estamos en una situación crítica en el departamento de Antioquia y en el resto del país. Pero en Antioquia también tenemos una situación compleja, precisamente fruto de un sistema de salud fallido, decimos nosotros. Y fallido significa que hay que reconstruirlo y reconstruirlo significa hacer otro. En ese sentido, somos enfáticos en afirmar que este proyecto de ley que presentan los congresistas con el aval del gobierno nacional y origen parlamentario, no es él la reforma que necesita el sistema de salud colombiano. Como sistema de salud completamente fallido y que la pandemia desnudó todas las falencias que tiene el sistema y todas esas falencias que tiene el sistema, muchas ya referenciadas por mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, pues ni siquiera son mencionadas en el proyecto de ley 010 para solucionarlas en forma efectiva. Antes, por el contrario, atornillan situaciones como la desastrosa intervención histórica, intermediación histórica de las empresas promotoras de salud, como la desastrosa e histórica y malsana intermediación laboral ya cuestionada por muchos de ustedes. En ese sentido, nosotros suscribimos el documento y al inicio de este intervención solicito formalmente a la Secretaría de la Comisión y a la Secretaría de la Cámara de Representantes de que ese documento con las firmas de las organizaciones aparezca formalmente en estas audiencias como parte integral del acta. No se puede pasar desapercibido el hecho de que hay más de 140 organizaciones y personalidades del país, incluyendo decanos de las facultades de medicina, incluyendo decanos de facultades de salud pública, solicitando el archivo, el cual nosotros insistimos se debe tener en cuenta por parte de las comisiones conjuntas citadas de forma extraordinaria por el presidente de la República. No se le puede dar tránsito a un proyecto de ley de esta magnitud con todos los problemas de trámite inconstitucional que él acarrea. Dice que va, por ejemplo, por ejemplo, hay artículos que son muy claros y precisos en los 26 artículos de la ley estatutaria en salud, que conjuntamente con la sentencia 313, anótese bien, 313, que validó la ley estatutaria en salud, los desarrolla en forma clara y precisa. Y que este proyecto de ley los ignora. Y eso es una cuestión transversal a todo el proyecto de ley. Este proyecto de ley, entonces, es inconstitucional frente a una ley de mayor jerarquía como lo es la ley estatutaria en salud. Hoy las EPS son la institución más desacreditada del país, más desacreditada incluso que los partidos políticos en todas las encuestas, en todas las evaluaciones que hacen tanto los organismos académicos como los organismos administrativos del sector salud. Basta no más leer por curiosidad la exposición de la ley 1122, de la cual tuve ocasión de participar en ese debate. De la ley 1438, de la ley 1438, de la ley del plan de desarrollo. Basta no más leer eso para darse cuenta de que el sistema de salud es fallido y que la incompetencia, la ineficiencia y la corrupción de las EPS es completamente manifiesta y aceptada. Aceptada incluso por organismos de control, como la propia Procuraduría, que en la intervención en esta audiencia pública, la Procuraduría, el doctor Rodríguez, si no estoy mal, llamó la atención sobre el tema de las EPS que hoy le deben al país. Señor presidente, para que quede constancia, las EPS le deben hoy al sector público y al sector privado 40 billones de pesos en medio de la pandemia, un sistema de salud con esa cartera funcionando sobre las espaldas de los trabajadores, del no pago de sus salarios, del no pago de sus primas, de los usuarios de los servicios de salud que no reciben medicamentos de forma adecuada, oportuna y eficiente, con sobrecarga laboral, como en el caso concreto y fatiga laboral, como ya se denuncia en el departamento de Antioquia. Entonces es imposible que un sistema de salud siga funcionando con unas entidades completamente ineficientes y, como se dijo, ya corruptas por muchos organismos de control de este país. Y sin embargo, este proyecto de ley simplemente les cambia el nombre y quiere aparecer ante la opinión pública, el Congreso y sobre todo el gobierno nacional y la bancada de gobierno como que van a solucionar el problema de la intermediación financiera y van a hacer una reforma estructural al sistema. Esta no es una reforma estructural al sistema, empezando porque mantiene lo más nefasto del sistema, que es la intermediación financiera, que ha hecho un cáncer, que ha hecho metástasis, como lo reconocen muchas entidades, no solamente nacionales, sino internacionales. Es decir, así como el sistema de seguridad social en pensiones y en riesgos laborales demostraron su ineficiencia en esta coyuntura, en esta coyuntura y que es necesario hacer una reforma estructural en salud también. Por eso nosotros solicitamos que un eje de cualquier reforma, un eje de cualquier reforma debe ser que la intermediación financiera desaparezca. Y este proyecto de ley no lo considera. Antes, por el contrario, atornilla a las EPS, le da más poder dentro del sistema. No son ni mucho menos entidades competentes, sino que la propia ASEMI en esta audiencia solicitó más poder. Es decir, hoy tienen todo el poder y le están solicitando ojalá no lo logren, ojalá no lo logren, ojalá este archivo se dé y llamamos a los congresistas de que sean conscientes, no solamente de la inconstitucionalidad, sino la no necesaria aprobación de este proyecto, que es más de lo mismo y además perjudica a los usuarios de los servicios de salud. Acá con la relación médico-paciente, cómo que van a sancionar a los pacientes porque no cumplan los tratamientos, olvidándose de que la relación médico-paciente debe ser una relación de amistad, de cordialidad, para que precisamente el tratamiento sea efectivo. Y qué tal los médicos amenazando al paciente de que le van a cobrar una cuota moderadora o como se le llame, los van a castigar si no siguen todas las indicaciones, olvidándose de todas las condiciones para una adecuada prestación de los servicios de salud. olvidándose de un elemento fundamental de la ley estatutaria en salud, que es la autonomía en el ejercicio profesional, definir con toda claridad y toda precisión cómo se tratan los pacientes con la autonomía y además con el consentimiento informado del paciente, que eso es otro elemento fundamental. Entonces, este proyecto de ley es nocivo también desde ese punto de vista. Ahora, ahora, es grave, supremamente grave, las afirmaciones que hace ASCOFAME, que nosotros las denunciamos y que creo que se está elaborando un documento por parte de las facultades de medicina del país, en el sentido de que atenta contra la autonomía universitaria, pretendiendo que sea el Ministerio de Salud la que determine cómo son los currículos de las facultades de salud del país. Eso es abiertamente inconstitucional, es abiertamente inconstitucional. ¿Cómo es posible que el Congreso admita tramitar proyectos de ley inconstitucionales? A sabiendas de, eso produce, puede producir acciones disciplinarias hacia los congresistas. Llamo la atención sobre eso. Los congresistas que tramiten proyectos de ley, a sabiendas de que son inconstitucionales, como lo hemos advertido, como lo hemos advertido, son susceptibles de acción disciplinaria por parte de los organismos competentes. Entonces, en el tema de la autonomía universitaria es abiertamente inconstitucional el hecho de que el proyecto de ley considere al sistema de salud como con base en afiliados y haga diferenciaciones entre afiliados y no afiliados. Es abiertamente inconstitucional frente a la ley estatutaria en salud. Entonces, señores congresistas, ustedes no pueden hacer trámite a un proyecto de ley a sabiendas de, a sabiendas de, insisto, y que quede constancia de esta opinión en el acta correspondiente de esta audiencia y en el acta correspondiente del trámite. Frente al tema del talento humano en salud, nosotros somos trabajadores de la salud. Tenemos empleadores. Todo el sistema de OIT, todo el sistema de empleado público, de funcionario público, se basa en el principio de que hay un empleador y hay un trabajador con diferentes denominaciones profesionales y diferentes denominaciones de oficio, pero somos, son trabajadores de la salud. Es igualmente inconstitucional el proyecto de ley que cursa simultáneamente con este 010, que es el 331 y sobre el cual también nosotros solicitamos más de 60 organizaciones de trabajadores de la salud su archivo. ¿Cómo así que somos actores y operadores y agentes del sistema? ¿Cuándo aquí, de cuándo acá se modificó la constitución política del país es para hablar de actores y de agentes? No, se es trabajador y se es empleador o se es trabajador independiente cuenta propia, como lo llama el Código Substantivo del Trabajo y como lo llama la Ley de Cargada Administrativa. Entonces, los artículos correspondientes en este proyecto de ley que hablan del talento humano en salud son abiertamente inconstitucionales. Nosotros tenemos una constitución política del país donde habla del trabajo decente, justo y bien remunerado. Y hablamos del artículo 53 que debe desarrollar un estatuto del trabajo con base en unos principios mínimos, unos principios mínimos que están en múltiples leyes de la República en forma repetitiva, que no se han cumplido y que siguen siendo bandera de lucha, digamoslo así, de los trabajadores de la lucha. Es otra cosa, pero que ya están contenidos en parte de la legislación colombiana y en acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, inclusive el tema de la negociación colectiva del trabajo para el empleado particular y la negociación o el acuerdo laboral para el empleado público. Entonces, los artículos que hacen referencia al talento humano en salud son abiertamente inconstitucionales. ¿Hay suficientes sentencias? Señor presidente, le solicito que nombre una comisión para que revise, para que revise con detalle y con asesoría jurídica concreta y específica los fallos de la Corte Constitucional sobre el tema de la intermediación laboral, que no son uno, son múltiples. Ya Cecilia Vargas, presidente de ANEC, y mi amiga hablaba de ellos. Yo voy a hacer referencia a otros. Sentencia 614-2009, por favor, anoten, señores congresistas, si es que están presentes, 614-2009, 901-2011, 171-2012, 1429-2010, 1438-2011, 1450, Plan Nacional de Desarrollo-2011, Ley Estatutaria en Salud, diferentes circulares de la Procuraduría General de la Nación, diferentes sentencias del Consejo de Estado sobre demandas, diferentes demandas en los juzgados del país en Antioquia, múltiples demandas sobre el tema de la tercerización e intermediación laboral que ha perjudicado sustancialmente a las instituciones de salud que han tenido que pagar grandes sumas a los trabajadores que demandan por su condición de no tener una relación laboral estable de acuerdo al empleado, a la ley de empleado público y no tener un contrato de trabajo a término indefinido como lo ordena el Código Sustantivo del Trabajo. Instituciones de salud que han perdido y han entrado en déficit, le pongo un ejemplo, en déficit sustantivo, como es el caso del hospital, de la S, hospital de Envigado, donde perdieron casi todas las demandas, como es el caso del Seguro Social, donde también había mucha tercerización, el 60% de los trabajadores funcionaba, funcionaba a través de falsas cooperativas, de falsos sindicatos, de falsas asociaciones y donde la lucha por conseguir los contratos era y es una lucha a muerte, como lo que pasa en la ciudad y en el departamento de Antioquia, una lucha entre contratistas, lucha a muerte entre ellos por conseguir el contrato y por ganar prebendas con los gerentes, con los alcaldes y con los gobernadores en la intermediación laboral. Suficientemente es ese tema. Solamente bastaría un artículo en el Código Único Disciplinario que estableciera una sanción gravísima, una sanción gravísima a los gerentes, a los alcaldes, a los gobernadores que hagan de la tercerización laboral y la intermediación financiera a través del, llámese como se llame la organización, argumentes de que es altruista, argumentes de que lo hace bien, una falta gravísima con pérdida de la posibilidad de seguir siendo empleados públicos. Bastaría solo eso para que los gerentes, como lo dice la sentencia 614 de la Corte Constitucional y la intervención de la Viscalía dejaran de promover esa intermediación laboral y tercerización que como ya lo dije, es un cáncer que hizo metástasis hace rato en el sistema de salud colombiana. En Antioquia hemos vivido ese cáncer, hemos tenido instituciones en unidades de cuidados intensivos precisamente por culpa de ese cáncer como es el tema de la IPS universitaria donde afortunadamente con la actual administración hemos logrado ir enderezando el problema con múltiples situaciones financieras graves dejadas por estos intermediarios financieros a través de cooperativas, falsos sindicatos, asociaciones científicas. No podemos seguir en este sistema de intermediación laboral. Niega entonces el proyecto de ley también la existencia de la carrera administrativa. Tanto se demuestra así que la Comisión Nacional del Servicio Civil encargada por ley, delegada por el Estado para que dirigir los concursos de mérito decidió suspender los concursos de ingreso a la carrera administrativa en los hospitales públicos del país. Nosotros somos amigos de la carrera administrativa. Somos amigos de que el ingreso a la función pública sea a través de los concursos de méritos y no amañados en el dedo de los políticos y en el dedo de las comporendas con los gerentes, con los alcaldes y con los gobernadores. Necesitamos un sistema de salud libre de politiquería y libre de corrupción que es lo único que hacen los intermediarios laborales en el sistema. Recuperar las plantas de personal de los hospitales públicos es una bandera de los trabajadores de la salud. Es una bandera del sector democrático de este país de que el ingreso al sector público sea a través del mérito, a través de la capacitación y que haya una verdadera carrera administrativa en el sector público y también en el sector privado. En ese sentido, nosotros somos convencidos de que el sistema de salud, otro sistema de salud, no el que invoca el 010, tenga un estatuto del trabajador de la salud que contemple el ingreso a través de la carrera administrativa, que contemple un escalafón, que contemple estímulos no solamente financieros para las personas que logren una mayor capacitación, que tenga educación médica continua para todas las profesiones y todos los oficios en el sistema, que haya posibilidad de ascenso dentro del sistema, que no sea por el favor o no favor del alcalde, del gobernador o del congresista o del diputado o del concejal para permanecer en el puesto o para ascender dentro de un verdadero escalafón y dentro de una verdadera carrera administrativa. Obviamente, que haya estabilidad laboral, que hayan proyectos disciplinarios que defiendan el debido proceso y que esa estabilidad le dé la posibilidad a los trabajadores de la salud de hacer siquiera, como decía un gran amigo mío, promesas de amor. Pero hoy, los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, no tienen posibilidad de hacer promesas de amor porque ni siquiera vacaciones tienen, ni siquiera prestaciones sociales adecuadas ni las de la ley porque las de la ley no las cumplen porque los gerentes alegan que las EPS no les pagan porque las EPS alegan que el gobierno no les paga y entonces es como una noria, como un corcho en un remolino, todo el mundo suplicándole al de más arriba que le pague. Entre otras cosas, el gobierno nacional no cumple el acuerdo de punto final que dijo que iba a cumplir a los trabajadores y a las instituciones de salud. Por esas razones, por muchas otras que ya han sido invocadas, nosotros seremos vehementes en la academia, en las calles, en todos los auditorios, solicitándoles respetuosa y argumentativa y razonablemente a este Congreso de la República que no nos hagan más daño que no le hagan más daño a las instituciones de salud, que no le hagan más daño a los usuarios, a nuestros pacientes, que no le hagan más daño a los a los trabajadores de la salud y que por favor se archive este proyecto de ley que es más de lo mismo, insistimos, es más de lo mismo y es peor de lo mismo. señores congresistas, ex-colegas, por favor, archiven este proyecto de ley al igual que el proyecto de ley 331 que no reivindica ninguno de los postulados de la ley estatutaria en salud que es necesario reivindicar, que es necesario aplicar. hay muchos artículos de la ley estatutaria en salud que son de aplicación inmediata. Señores congresistas, señor gobierno, no es necesario hacer una ley reglamentaria ni mucho menos para aplicar muchos de los postulados que hay en la ley estatutaria en salud. Lo que hay es que proceder a aplicarlos. Entonces, con eso dejo mi intervención a nombre de la Asociación Médica de Antioquia, de los médicos, de los trabajadores de la salud que hoy padecen el COVID pero padecen también la nefasta ley 100 de 1993 reproducida en forma incoherente y en forma inconstitucional por este proyecto de ley 010 y por el proyecto de ley 331 que cursa en el Congreso de la República. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias a usted doctor Germán muy amable.